Un grupo de ciudadanos contrataron los servicios de pipas para vaciar un total de 150 mil litros de agua limpia de pozos hacia la laguna de la Sauceda con la finalidad de evitar que se seque este humedal. Israel Cepeda Romero, integrante del club de pesca deportiva Tiger Fisherman, dijo que esta agrupación y una ciudadana se sumaron a esta causa de rellenar el humedal. Para mantenerlo, porque los pescados necesitan oxígeno y se nos van a morir sin el oxígeno. Y aquí hay patitos, si ven la vegetación se nos está yendo ya también, se va a perder eso. Y viene mucho animal que viene como los patos emigrándose y aves que emigran también. El pato canadiense viene mucho aquí, ahorita ya no lo volvimos a ver porque los niveles se nos fue muy para abajo. Comentó que cada pipa con agua les costó 700 pesos con capacidad de 10 mil litros. Pidió a la ciudadanía que apoye con más agua para seguir rellenando el humedal para evitar que se seque y afecte al ecosistema del lugar. Con imágenes de Mauro López, Alan Rubio, Meganoticias.